¡Suscríbete al canal! Este y llegó más grande Aquí dice que es un rediseño La verdad que creo que me gustó más el otro Si mal no recuerdo 29.99 5.17 Regadera para Lavabo Es esta 19.99 3.44 Zapatera para debajo de la cama Están muy grandes, les dejo la foto al final 319.97 55.16 Recuerden, la primera cantidad Es el precio catálogo, la segunda es la ganancia Un tratamiento con Baba de caracol Este es un Es para pestañas, perdón Llegaron dos cajas Entonces Si de por sí no puse todo aquí Tengo algunos En la caja 49.99 12.92 Lápiz delineador Lápiz delineador Para ojos Me parece que es este 19.99 5.16 Colonia con Tomizador De estas son dos Una Morada Que es esta Y una verde Que es esta Cada una 78.99 20.42 Después Después viene Body Miss Miss Es este de aquí En el frente No viene Este El nombre Pero bueno Ahí está la etiqueta Este Body 65.99 17.06 Body 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 Colonia Es es ángel Un perfume Cuesta 69.99 18.10 Billete De los Siete Arcángeles De estos Son tres Es este De aquí Aquí es la De atrás Y esos Por los Tres 44.96 7.75 Pulsera Para la Protección Debe Estar Aquí Pero No La Encuentro Es esta Tiene ¿Qué figuras Tiene? Según yo Este es Una Serpiente ¿Qué será? Un árbol Love Y no Alcanzo A ver Qué Más Tiene Una Cruz Yo Creo Bueno Ah Una Manita Después Les pongo La Imagen 49.99 8.61 Exfoliante Facial Con Café Me parece Que es Este De aquí Este De aquí De aquí Este 39.99 10.34 Tratamiento Para manos Este Está De estos Son Dos Y De esos Son 119.99 31.03 Cepillo Para Niña Que es Este De aquí Creo Que Trae Un espejo Y El cepillo Creo No recuerdo Bien Mejor Es solo El cepillo 29.99 5.17 Shampoo Con cola De caballo Es este De aquí Cola De caballo 49.99 12.92 Ya Esodorante Unisex 48 horas Perdón Es este Esodorante 29.99 7.75 Luego De estas Fajas Son Dos Uno Y Dos Por Las Dos 119.99 20.68 La ganancia Tratamiento Para Dientes ¿Dónde Está? Acá Es este De aquí Perdón Por la luz Es que ya es De noche Y si no pongo La lámpara Pues no se ven Muy bien 29.99 7.75 Peineta Que es esta De aquí Peineta Peineta 29.99 7.75 Enchinador Para Pestañas Estos Son Dos 33.99 8.79 Cilindro Pajaritos Estos Son Tres Pero Como Ocupaban Mucho Espacio No Solo Puse Uno Y Para Evitar Que Se Cayera 119.96 20.68 Si mal no recuerdo La capacidad Es de Un litro Y estaban En oferta Lápiz Labial De estos Son dos Que es esto Estaban en la sección De ofertas 39.97 10.33 Hay quienes dicen Que la sección De ofertas No No hay ganancia Pero pues bueno Aquí me la marca Plumón Que gel Que es este Yo ya les hice un video Hace mucho 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 De uno De estos De estos Plumones 41.99 10.86 Y yo me pedí Este Que es una brocha Igual Este A veces pido cosas Y después Las subo Para vender Yo creo que va a pasar Lo mismo 29.99 7.75 Si Después Viene un paquete Que es el perfume Este Pequeñito El talco Y el desodorante Perfume grande 95.89 24.79 20 mililitros 23.97 6.19 60 Talco Perdón 23.97 6.19 Y desodorante 16.17 4.18 Después Siguen Un tónico capilar Que son estos dos Estaban Dos por 70 Uno en 60 Dos por 70 Me parece Bueno Una ganancia Cada uno De 9.05 Poyeto Campaña Uno gratis Y el otro Cuesta 11.60 Gasos operativos 56.24 Y se supone Que este Pedido Son 1786.21 Yo debo pagar 1447 Tendría una ganancia De 395.45 Esto Antes de Este Bueno Agregar los Gasos operativos Entonces Al 395.45 Aún le debo Restar los 56.24 Y bueno Eso es Ay no Los folletos Ya decía Yo me falta algo Esto 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 Solo ingresa Tus pedidos De C8 Y C9 Con 1750 Precio Folleto Cada uno O acumula 3500 Precio Folleto En las dos Campañas Y estudio Incluye Cuatro Ollas Gourmet Incluye Cuatro Ollas Con tapa De 7.5 Litros 6.5 3.5 Y 4.5 Y bueno Aquí está La base Las bases Perdón Exclusivo Para damas Arabella Vigente De C8 Y C9 Para ser ganadora Debes ingresar Pedido En las dos Campañas De participar Y lograr La meta Establecida Participan Nombramientos Sin reingreso Siempre y cuando Logren La meta Establecida No participan Reactivaciones Se considera El pago Puntual El premio No es Multiplicable Y bueno La hoja De pedido Y en esta ocasión No me llegó Ningún producto Muestreo Se supone Que estaban No se si hiciera Aquí Un perfume Y no se si era Este Pero No me llegó Un reloj Despertador Mandiles Dijes Perfumes Perfumes Róbano Negro Y bueno Si invitas Por cada Invitada Gana Esta Magnífica Licuadora Perdón Para tu invitada Un set De flaneras Y si ingresas Su quinto pedido Consecutivo Mayor 385 También se lleva A licuadora Aquí está Lo de la licuadora Se lo gana La que invita Y se lo gana La que ingresa Si es que Hace Cinco pedidos Consecutivos Y las Las flaneras Les llegarían En su segundo pedido Esto es Para C C C C C8 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 Y C9 Y bueno Solo les voy a dejar Foto Por si no me entendieron Por si hablé Muy rápido Y esto es todo Por mi pedido De campaña 6 Gracias por ver El video Bye 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.